Igual. Durante la jornada de este viernes 15 de enero recién pasado, se realizó el primer Festival de la Voz Online en la región de la Araucanía, organizado por el Liceo C53 de la ciudad de Los Sauces, en donde dicho certamen tuvo el plus de ser intercomunal, en donde participaron las ciudades de Purén, Lumaco, Traigén y Los Sauces. Ante esto se refiere Humberto Riquelme, conductor del ya mencionado festival. En esta oportunidad, realizar un festival donde no tenemos una referencia de cómo se podría o cómo se ha hecho en otros lugares, porque como tú bien lo mencionabas, es el primero que se realiza en nuestra región. Entonces, en teoría, venimos siendo como los pioneros en poder realizar esto. Y también porque, como te decía, no hay un modelo, digamos, como a seguir frente a esto. La pandemia nos ha complicado a todos. Ha complicado al rubro de la música, ha complicado a las productoras, a distintos músicos, ¿cierto?, donde no podemos realizar estos eventos porque los aforos no lo permiten. Entonces, la forma de poder realizar este festival en esta oportunidad era de hacerlo de forma online. Este es el segundo festival que realiza el Complejo Educacional C53. Georgia Louvini, quien representó al Liceo Inglés Mi Mundo de la Comuna de Traigén, fue la ganadora de este primer festival de la voz online en la Araucanía, en la cual se mostró contenta por el logro obtenido. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Quería agradecerles a todos. También para todos es muy importante esto, ya que nos ayuda a confiar en nosotros mismos, a enfrentarnos nuevos desafíos. Así que espero que lo sigan haciendo muchos años más. También este año nos ayudó a salir un poco de todo este tema que está pasando. Así que, muchas gracias. Quienes también se refirieron a este certamen fueron los jurados del Festival de la Voz, quienes se mostraron satisfechos por el nivel musical de cada uno de los participantes. Primero que todo, quería felicitar a cada uno de los participantes por el nivel demostrado, ¿cierto?, en este festival. Fue un desafío muy difícil poder obtener un resultado, ¿cierto?, había participantes que estaban muy parejos. También fue un desafío poder evaluar a distancia, de manera no presencial, ¿cierto?, a lo que estamos acostumbrados. Pero fue una muy buena instancia para poder seguir desarrollando el arte y la música de esta forma, y en estos tiempos que han sido tan difíciles para todos. Me encantó la idea de que en este festival se puedan potenciar nuevos talentos y que a pesar de la pandemia, los jóvenes tengan oportunidad de poder mostrar su talento. Habían muy buenos talentos, fue muy difícil la decisión. No pensé encontrarme con artistas nuevos, emergentes. Y, bueno, en realidad fue difícil, fuimos lo más justo posible. Estando en un tiempo de pandemia en el país, la situación de los diferentes festivales ha tenido que cambiar, sobre todo la forma en que se realizan, pero en donde también este festival de la voz, a pesar de la dificultad, dejó un buen nivel musical. Mira, yo la verdad es que me quedo bastante contento con la participación y el nivel de los chicos, porque le pusieron un empeño. Esto es algo difícil, grabarse frente a una cámara y poder transmitir, poder realizar un video, y después poder hacer una post-edición junto con la orquesta, es valorable. Entonces yo me quedo, la verdad, que bastante contento con la calidad de las voces de los chicos. Bueno, la verdad es que, desde el punto de vista musical, siempre es más difícil analizar una grabación. Y en este caso eran grabaciones previas, donde la orquesta Galaxia 2001 estuvo muy a la altura del desafío, el equipo de producción estuvo muy a la altura del desafío, y musicalmente hablando, la verdad es que la competencia tuvo matices, con artistas que estaban a muy buen nivel, y con otros artistas que participaron, y eso se agradece. Yo lo felicito a todos. Cabe destacar que fueron ocho participantes en competencia, que compartieron música con la Orquesta Galaxia 2001 de la Comuna de Angol, y fue transmitido en vivo por las multiplataformas de Teleangol, en donde es importante señalar que este proyecto fue financiado por el Consejo Regional.